Hola, hola, buenas tardes a todos. Un saludito. Ahorita me encuentro aquí en el malecón de Puerto Vallarta. Bien a gusto, aquí está el solecito. Miren, a gusto. La playita. El mar. En el mar la vida es más sabrosa. Y aquí nos encontramos en el malecón de Puerto Vallarta. La vida es más sabrosa en el mar. Aquí, mero, nos encontramos en el puerto de Vallarta. La vida es más sabrosa. Vamos a ver. El agosto. Y aquí... Gracias.